El otro día, fíjate tú, que para el tema del estrés estuve a punto de apuntarme a un curso de pintura. ¿De pintura? Sí, lo que pasa es que llegué, me estoy informando, ya no sé qué hacer, y vi bodegones y dije, me dio una pereza lo de pintar bodegones, es terrible, ¿no? Hombre, claro, es que una cosa es pintar un bodegón, otra cosa es pintar un paisaje, que sé yo, en uno de los pueblos más bonitos de España. Claro, entonces sí, y si encima es el aire libre ya, vamos, nos apuntamos todos. Al aire libre, mira, mira lo que están haciendo ahora mismo en Albarracín de ahí, Albert, van a salir unos cuadros preciosos, con lo bonito que es todo aquello. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes de nuevo. Van a salir, perdón, muchos, muchos paisajes, Jesús, vente que tú eres VIP, como sales en la tele, yo creo que algún hueco a un tarán, ¿no, Paloma? Hola, buenas tardes, Albert, ¿eh, tú me decías? Que nos dice Jesús, que a él le gusta mucho la pintura, o a que quería apuntarse, que yo creo que algún hueco al presentador aún la haremos, ¿no? Está el curso lleno y con lista de espera, pero bueno, donde comen cuatro, comen cinco. ¿Cuántos pintores hay aquí estos días por Albarracín? Hoy tenemos 70 pintores invadiendo todo Albarracín, distribuidos en tres zonas. ¿Qué es lo que están pintando? Porque hemos visto, hemos pegado una algeada rápida antes que nos ha dado tiempo, la muralla, hay muchos lugares preciosos pintados ahí en unos lienzos. Tres entornos, tenemos el entorno del río más organizado, más ajardinado, la zona del río que es más salvaje, tenemos la parte de arriba en torno a la fundación, los jardines de la fundación que dan vistas un poco, bueno, pues a toda la parte de la depresión del río. Hoy tenemos paisaje abierto, paisaje cerrado, naturaleza ordenada y naturaleza desordenada. Y en menudo marco, pintar aquí. En menudo marco el mejor, el mejor, increíble. Es un marco excepcional, tanto por su cromatismo, como por su geografía, como por su gente y como por una fundación, la fundación Santa María de Albarracín, que sin ella realmente, pues este curso no sería posible. ¿Cuál es el objetivo del curso, Pablo? El objetivo del curso este año son las isovalencias cromáticas y la pintura de paisaje, que, bueno, simplificándolo mucho, estamos haciendo un estudio entre la relación de luz y color dentro del entorno de Albarracín. Estamos teniendo el paisaje de Albarracín como observatorio de investigación plástica, lumínica y cromática. Esto es muy simple, ¿eh? Muy simple, ¿no? Porque al final en la tele, gracias, Paloma. Y tenemos por aquí a Antonio, ¿qué tal, Antonio? Hola. Vente por aquí. Todos estos trabajos, al final, mucha gente, muchos curiosos que vienen, se sorprenden a lo mejor al... y mira que lleváis tiempo con este curso, 24 años, ni más ni menos, pero se sorprenden al ver cómo Albarracín, de una manera diferente. Claro, es que es la versatilidad del patrimonio. Realmente, cada imagen pasa por un filtro y el resultado es diferente. Y todos esos resultados son los que después se van a poder ver en la Torre Blanca, en nuestra sala de exposiciones. A partir de la conclusión del curso, en pleno sábado, el sábado por la tarde, se inaugura la exposición con todos los trabajos. Y muy importante, Albert, de esos trabajos se eligen dos, que son los afortunados o las afortunadas, que al año siguiente vienen 15 días a cuerpo de rey, es decir, a gastos pagados. Madre mía. Eso es un lujo ahora. Venir a las vacaciones. Eso es, eso es. A pintar Albarracín. Bueno, trabajan mucho, el resultado es otra nueva exposición formidable que alimenta la colección de pintura de paisaje que tiene la Fundación. Quiere decir que nosotros, de alguna manera, todo esto lo rentabilizamos con algunas obras que nos quedamos de las becas que también se otorgan. Al final, Albarracín vemos que es arte y esta semana más que nunca. Es así, es así, pero ha sido así siempre. Quiere decir que ya los viejos románticos llegaban a Albarracín a pintar y desde entonces nosotros nos hemos enganchado a esa acción que se viene desarrollando desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En fin, aquí hay anécdotas tremendas de pintores importantes que han pasado por Albarracín, que han dejado su huella y que alguno de ellos se atrevía a decir que era el gran paraíso. De hecho, le describía a Falla diciéndole, este es el paraíso, pero por favor, que de esto no se entere nadie. Menos mal que no se entera nadie, ¿no? Bueno, 80 pintores aquí dándole a la brocha, ¿verdad? Maravillosamente bien. Antonio, nosotros lo conocemos bien, Albarracín, y esta sierra de Albarracín, esta provincia, ¿no es exagerado decir que es uno de los pueblos más bonitos de España? No, no, no es nada exagerado. Es diferente. Yo digo, bueno, depende el grado que cada uno tenga y el cariñico que cada uno le tenga. Yo siempre digo que es el conjunto mejor recuperado del país. Y ese conjunto tiene unas características que le hacen totalmente excepcional. El yeso rojo, el estar colgado en las montañas, el estar rodeado por la muralla. Y eso, esas singularidades de paisaje, de paisaje cultural con mayúsculas, son las que de alguna manera marcan la singularidad que reflejan también los pintores. ¿Cuál es el feedback que recibís de los pintores? Porque como bien estábamos diciendo, este es uno de los primeros proyectos que nació de esa Fundación Santa María de Albarracín. ¿Cuál es la respuesta que os dan? Porque año tras año tenéis que cerrar inscripciones. Así de claro. Bueno, y se queda gente fuera, ¿eh? Que aquí hay 70 participantes reales más el equipo de profesores, pero es porque los profesores no quieren coger llamas, porque hay que atender personalmente. Cuidado, ¿eh? Que se trabaja más de lo que parece. Que es un relajo en tensión. Es decir, la pintura se ve así como una cosa como muy de andar por casa y tal. No, perdón, perdón. Hay una tensión porque hay unos problemas a resolver que hay que resolver en una semana y que te presentas a una beca también. A pesar de eso, eso engancha. Ese reto engancha y hace que, ya ves, pues eso, 80 personas es una barbaridad. 80 personas en Albarracín y Acurio pintando en torno a un curso. Pero bueno, ocurre lo mismo con los medievalistas, con los músicos, con los fotógrafos de Gervasio. En fin, con toda esa cadena de acciones culturales que dan al Albarracín un brillo y esplendor único. ¿Qué te parece, Antonio, si vamos a hablar con ellos? A ver qué nos cuentan. A mí me parece maravilloso. Pues nos vamos con ellos. A ver, por aquí. Tenemos a Marta. Marta es una joven estudiante de Madrid. Marta, que acabas de empezar la carrera, imagino, ¿no? Sí, acabo de terminar primero. Y bueno, y estabas aún, me has comentado antes, intentando pensar y localizar, ¿no? ¿Ya tienes decidido qué vas a pintar? Bueno, más o menos. Es que todo es súper bonito, entonces me estoy parando de hacer algún bocetillo y ya luego lo pasaré a grande a ver qué hago. Bueno, menuda vista de la muralla y todo, ¿no? Yo no sé si habías estado tú alguna vez aquí en Albarracín. No, no, es la primera vez que vengo y la verdad es que me encanta, es precioso. Yo no sé si cuando acabe el curso de vacaciones parece que igual vienes, ¿no? Yo creo que sí. A ver si el año que viene puedo repetir, porque está muy chulo el curso. Muy bien, Marta. Y nos vamos a mostraros algunos también, chicos, como Tomás, que Tomás, por ejemplo, sí que sabe, de hecho ya lleva adelantado un bastante el cuadro, ¿qué tal, Tomás? Tomás viene de la otra punta de España. De Cádiz. ¿Y que se le ha perdido un gaditano por aquí? Pues mucho, mucho. Mucho que pintar. Mucho que pintar. ¿Habías estado alguna vez en este curso o en Albarracín? El segundo. Segundo, y la verdad es que nos ha encantado y procuraremos todos los años intentar de entrar en el curso y no quedarnos fuera. ¿Qué estás pintando tú? ¿Qué vas a pintar? Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es esta toma de aquí y lo que es una primera mano para capturar un poco la forma y los colores y ahora damos un poco de prisa porque la luz se me va. Entonces ya voy a perder las luces y no sé dónde está. Eso es lo que te iba a preguntar, Tomás. Esa es una de las principales dificultades, ¿no? Que tengáis que estar en el parque porque al final el día va cambiando, el sol se va escondiendo. Es complicado pintar así. Además tiene que ser muy rápido, por lo menos para capturar la forma y lo que hay aquí de luz intenta de retenerlo un poco. Es agradecido, ¿no? También pintar en este entorno. Sí, bastante, bastante. Muy, muy agradecido y además tiene muchos rincones que pintar, donde quiera que mira, más la edificación, el castillo, la vegetación, mucho color. Pues ya lo veis. Si queréis venir a Albarracín estos días os vais a encontrar con un paisaje igual de bonito que siempre, pero con esta estampa, con pintores realizando sus trabajos sobre Albarracín. Como bien decíamos antes, uno de los pueblos más bonitos de España. Están consiguiendo además al ver sacar esos colores tan bonitos que tiene Albarracín. Lo están plasmando. Gracias.